hola gente de youtube estamos en un nuevo canal y pues suscríbanse en activan la campanita de notificaciones y denme en su pulgar arriba por favor empezamos y pues cuando salió esta nueva actualización ya tengo todos esos packs pero tengo tengo este coche que cuesta millones y es un limitado es este y pues ya vamos afuera es este chicos es este coche es un limitado y pues vamos a probarlo en circuito listo ya estamos vamos a empezar le vamos a poner de tres vueltas para que nos aburran y pues no le puedo poner cámara rápido pero quiero les voy a mostrar su el sonido y ¡Gracias! 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 Pues como vieron si es bueno este... este coche limitado de un millón es bueno para circuitos y vamos a ver con este y bueno como vieron si funciona y veremos este está en el evento tengo dos pero este es este cuesta 172 pues vamos a probarlo en una vuelta y pues les dejaré el sonido ¡Gracias! 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 afuera este también es bueno para circuito cuesta dos millones creo que ya lo quitaron estaba en la en la otra actualización es también es un limitado y aquí también el bugatti ya ya lo quitaron están quitando muchos carros este también ya lo quitaron pero yo lo alcancé a obtener pues cuesta dos millones es un limitado y les voy a dejar la prueba dejar eggs 2 2 2 e 2 2 y Bueno, como vieron, es este. Por si lo sabían, este evento se van a ir donde sigan mis pasos. Van a brincar, van a brincar. Y aquí está el delincuente. Y pues ya tengo, por así tengo muchos eventos. Bueno, es este, el Bugatti. Este Bugatti cuesta 8 millones. Ya lo quitaron. Pues ya lo alcancé a comprar. También era un limitado. Les dejaré la prueba. Bueno, ya choqué aquí. Y pues... Que no me puedo bajar del coche. Me voy a reiniciar. Me voy a reiniciar. Voy a hacer pausa. Y pues... Listo. Ya. Y no sé. Y quiero ver los carros de poli. El Pulis. Ese es el que me compré. Es un limitado. Que quedan 20 días para comprarlo. Pues me lo acabo de comprar hoy. Este está en el evento. Es bueno para el circuito. Este no sé. Y pues... Quiero ver. ¡Toma de poeja! Sí. ¡Toma de poeja! ¡A媛! ¡Ahhh! ¡Me morí! ¿Dónde estoy? ¿Por qué me aparece eso? No se les recomiendo que no se compre en esta, es muy chava. No sirve ni para nada. Y pues, la neta no se que, no se, como, no se, es que la neta esto, esto no, no quiero comprarme la neta. Pues, dejaré aquí el video, y espero que les haya gustado, chicas, chicos y chicas, y los vemos, hasta la próxima. ¡Adiós!